Sol, lluvia, sol, lluvia, esa va a ser la tónica del día de hoy tras el paso del frente que nos ha dejado lluvias un poco más persistentes en las primeras horas del día, de madrugada. Aquí vemos las nubes más compactas asociadas al frente que cruzaban Asturias en las últimas horas. Detrás de ellas llegan este otro tipo de nubes, nubosidad, que aparece en forma de pequeños puntos blancos en las imágenes del satélite. Esos puntos blancos es nubosidad muy organizada, con mucho desarrollo vertical, que cuando pasa sobre Asturias deja precipitaciones, pero entre nube y nube sale el sol, el cielo se limpia, el día tiene un tono mucho más claro, pero rápidamente vuelven las precipitaciones. Llueve para, llueve para, será la tónica del día de hoy. Tenemos una borrasca muy cerca de nosotros, con tres centros de bajas presiones, ligeramente al norte del Golfo de Vizcaya. Hoy el flujo de vientos va a ser de componente noroeste, cambia el régimen de vientos con respecto al día de ayer. Ayer temperaturas altísimas con viento del sur, hoy cambia el viento noroeste, bajan las temperaturas y además se mete muchísima más humedad. Llegan los chubascos desde el norte, desde el Cantábrico. La situación hoy en Asturias nos va a dejar un panorama similar a este, jornada de precipitaciones, como decimos, que no les engañen los claros que por momentos van a aparecer en el cielo. Viento de componente noroeste y hoy descenso de las temperaturas con una cota de nieve de 1.100 metros de altitud. Nieva a esta hora a partir de los 1.200 metros aproximadamente. Durante la tarde bajará un poco más la cota, hasta los 1.100 metros. Perdemos en superficie unos 3-4 grados con respecto a la jornada de ayer. Ha refrescado un poco, pero refrescará mucho más en el día de mañana. En la mar, situación que se complica también, mar gruesa, con mar de fondo del noroeste entre 3 y 4 metros de altura, aunque la mar combinada hoy nos puede llegar a dejar olas de hasta 6 metros de altura. Es decir, la suma de la mar de fondo más la mar de viento podría dejar olas de hasta 6 metros. En toda la costa de Asturias, por esta circunstancia, está activo el aviso naranja por temporal marítimo. Y en el interior de Asturias se salva solo la costa centrooriental, aviso amarillo por viento, por rachas que pueden llegar hasta los 90 kilómetros por hora.